La primera pregunta entiendo que es porque la gente implicada consideraba que el programa no había cumplido su ciclo, solo hay que ver las audiencias de la temporada pasada para ver que el programa está más vivo que nunca. Las razones por las que Jordi lo deja las he explicado él y que hayan confiado en mí pues creo que probablemente es porque uno, estaba en la cadena y dos, hacía cosas que no se diferencian mucho de lo que se hace en salvados. El tipo de reportajes que podía hacer en el intermedio pues definen un perfil que se adapta bastante bien al que necesita el presentador de salvados. No creo que tenga mucha más ciencia. 50-50, claro, al final es un formato que lleva mucho tiempo y un presentador nuevo que también viene con los vicios adquiridos de muchos años trabajando en esto. Todo esto es en riqueza, o sea, la experiencia que pueda tener salvados y la que pueda tener yo no creo que haya que renunciar a ninguna de las dos, así que nos hemos acoplado y por el bien del formato pues no me obligan a hacer cosas que yo no sé hacer bien ni yo pido hacer cosas que no tengan que ver con salvados. Y esto es un poco un recorrido. La mejor prueba de que esto funciona es que Jordi, por ejemplo, que me acabó de ver el programa con el que estrenamos y el mensaje que me mandaba era tío, parece que llevas toda la vida haciendo salvados. Tengo más experiencia en hacer entrevistas de reportajes sociales. También he entrevistado a personajes importantes, igual no en un formato tan largo como en salvados. Lo que, en donde yo me sienta más cómodo, no puede influir en lo que vayamos a hacer. Igual ahora sí al principio, para que no se maten mucho las costuras del presentador, pero yo me siento cómodo, o sea, yo veo todos los programas de salvados desde el día uno y creo que podría hacerlos todos sin sufrir, sin que signifique nada novedoso para mí o que sea algo que no tengo experiencia para hacerlo. Entonces, salimos con este tema porque nos parecía que define muy bien lo que es salvados y es una declaración de intenciones de que vamos a seguir por el mismo camino. Pero la semana que viene volvemos con un tema más de actualidad y cuando haya que entrevistar a un personaje de estos enormes, pues habrá que hacerlo y yo me lo prepararé como hay que prepararse estas cosas. Es arriesgado, pero es que mientras que en Cataluña pasa lo que pasa, en el Valle de los Caídos pasa lo que pasa y en la actualidad política pasa lo que pasa, en las empresas pasa esto. Pasa esto, en los puestos de trabajo pasa esto, en las casas donde hay servicio doméstico pasa eso. Hostia, ¿por qué no lo vamos a contar? Sí, pasa. Sí, la semana que viene vamos con lo que está pasando en Cataluña, probablemente dentro de 15 días salgamos con el tema político porque estaremos a una semana ya de unas nuevas elecciones y pasadas las elecciones entendemos que la actualidad política perderá un poco a lo mejor de presencia y volveremos a temas sociales. Pero vamos siempre pendientes de qué es lo que está pasando en nuestro país, incluso en el mundo, porque es lo que la gente quiere tener más información. Es muy flexible, eso es lo bueno de salvados. Es flexible en todos los sentidos, en el formato, en la selección de temas. Además, este tema ya estaba más o menos decidido cuando yo llegué, me lo preguntaron, ¿te apetece hacerlo? Dije que sí, luego se decide más adelante que si es con el que se arranca o no. Esta semana vemos lo que está pasando en Cataluña y dices inevitablemente, oye, hay que tocar este tema y se prepara de una forma mucho más express que igual con el que estrenamos. Ya tenemos grabado el cuarto programa, incluso ya estamos grabando cosas que igual salen en la segunda parte de la temporada después de Navidad. El sistema de producción de salvados es no perdamos el tiempo. Lo que se pueda hacer, se va haciendo ya. Porque la actualidad llega un momento en el que te viene por todos lados y hay que estar preparados para poder atender a todo. Entonces, si hay un tema atemporal, que sabemos que lo queremos hacer, lo producimos y lo vamos haciendo. Y así, cuando pase algo como lo de esta semana en Cataluña, pues oye, estamos preparados para mañana irnos para allí y en dos días intentar sacarse el reportaje de la siguiente semana. No, por ahora no. Por ahora no. Por ahora no. Ya estuve hace muchos años haciendo algo para Antena 3 en el Valle de los Caídos y por ahora Franco nos ha valido por la promo. Ya está. Se lo lleven a Mingo Rubio y no creo que lo vayamos a ver allí. Algún día me gustaría poder contar que el Valle de los Caídos ha convertido en algo de provecho para toda la sociedad de este país. El tema de autismo seguro que va a entrar en esta temporada y luego tenemos varios que están moviéndose por ahí que dependemos un poco de la capacidad de hacerlo, de que lleguemos en tiempo. Pero te puedo decir que sobre la mesa está volver al tema de las migraciones en el Mediterráneo en algún punto, desde algún aspecto a mí me apetece contar también esa historia y hablar de las empresas también un poco. O sea, vivimos en un mundo donde va muy rápido y donde para que unos estemos viviendo tan a gusto otros andan muy jodidos. Intentar contextualizar todo eso. Intentar ver, a mí me gusta mucho lo que se llama un viaje que empiece por el final. Ver que si yo disfruto de un bien aquí a un precio aceptable o barato ¿qué es lo que pasa para que llegue hasta aquí? A mí esas cosas me gustan mucho y estamos viendo alguna posibilidad de hacer algo así. Ah, hostia, a ver. ¿Sentís eso? Bueno, Tais y Tais porque fue la que empezó. Dani cuando llega el programa ya venía como en vaga, ya había presentado, pero sí. O sea, yo creo que para todos los que formamos ahora en su momento parte del intermedio, ver que los que hemos estado ahí con papeles secundarios conseguimos que la gente confíe en darnos cosas más grandes y tal, es que eso es para estar orgullosos. O sea, eso habla muy bien de nuestros directores, de la gente con la que hemos aprendido, habla muy bien de Wyoming como presentador, que es un ejemplo, incluso habla bien de nosotros. Es decir, no hemos desaprovechado la oportunidad de llevar años trabajando en un programa así. Al final la historia es porque, desde mi punto de vista, que llevo nueve años trabajando en un programa brutal de lunes a jueves, es que eso es una escuela que si no la aprovechas, igual es que no te mereces trabajar en este negocio. Pero ni en este ni en ningún otro. Nueve años en primerísima división, en un programa brutal, ¿cómo no vas a atender? Si con que pongas un poquito el oído, estás rodeado de gente tan brillante que algo se te tiene que pegar. Y eso es lo que demuestra, lo que acabo de decir Tais, Dani o yo, demuestra eso, que ahí trabaja gente muy buena y que nosotros hemos sido lo suficientemente listos para empaparse. ¡Suscríbete al canal!